¿Qué libro vas a llevar contigo estas vacaciones? En verano solemos leer más, aunque a veces nos cuesta elegir el título que más coincide con nuestros gustos. La mejor recomendación, dejarse aconsejar por su librero. La calle Martín Gamero nos espera. Uno de sus encantos es un edificio muy especial, no solo por su estructura, que atestigua el paso del tiempo, sino porque está lleno de libros. Libros para vivir aventuras, para pensar, para soñar, porque si hay una época del año en la que dedicamos más tiempo a esta bella y necesaria actividad, es esta, el verano. Por ello, son más los que se acercan a esta librería hoja blanca. Y sobre todo se acercan más personas sin una idea determinada, porque durante todo el año la gente te viene con su móvil y te dice he leído esta reseña y te dice tienes este libro, nosotros lo tenemos en la librería o se lo buscamos. Pero ahora mucha gente viene con ¿qué me recomiendas? Y es ella la que mejor nos puede aconsejar. Desde su librería, Elvira Rivero, nos habla de las novedades de las editoriales para este verano. Este año nos han venido muchos libros en versión bolsillo, un poco intentando competir con las nuevas tecnologías y las descargas en internet. Son libros que pesan poco, son las ediciones completas y un precio absolutamente competitivo. Y nos cuenta que entre 7 y 12 años la lectura es compañera inseparable. El problema es la franja de edad que viene después. Donde nosotros nos perdemos un poco, que para mí es mi caballo de batalla, es entre la franja entre 14 y 20 años. Ahí es un territorio perdido que estamos haciendo un esfuerzo para recuperarnos. Así que, si de leer se trata y no lo tenemos claro, podemos echar mano de la lista de ocho recomendaciones que ha elaborado Hoja Blanca y podemos encontrar en su web. Si todavía no les hemos convencido, escuchen. Y también concienciar a la gente que si no leemos, perdemos mucha cultura, perdemos independencia, perdemos conocimiento. Es decir, el libro es una herramienta necesaria para hacer a los hombres y a las mujeres libres. Tomen nota El hundimiento del muelle, de Mark Haddon, la saga de Cazadores de sombras para los jóvenes, Agustín Fernández Mayo y la trilogía de la guerra, o clásicos como Sherlock Holmes o los cuentos completos de Jack London o mejor. Acérquense a su librería y consulten.